Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Hoy tengo la oportunidad de recibir aquí en esta mesa de trabajo al candidato a la alcaldía de Acapulco por convivirnos a Ciudadano, PRD y también el PT Luis Walton Aburto, que por cierto hoy es tu cumpleaños candidato. Felicidades. Marco, muchas gracias. Muchas felicidades, te agarró en plena campaña el cumpleaños. Oye, pero yo dije que a lo mejor hoy no va a haber día de campaña, a lo mejor hoy se va a festejar todo el día. No, para nada, no, no, para nada, hay que trabajarle, al contrario. Mario, muchas gracias que estoy aquí contigo y me permites estar con tu auditorio. Y gracias por la felicitación. ¿Qué te dicen los militantes de tu partido y de los demás partidos que en estos momentos te apoyan? Bueno, que vamos bien, hemos estado trabajando, hemos estado recorriendo colonias, hemos caminado, hacemos dos caminatas al día, una de 11 de la mañana a una de la tarde y otra de 5 a 7 de la noche. Todos los días caminamos en las colonias para estar cerca de la gente, para escucharlos, sus propuestas, lo que quieren. Y una campaña bien nos ha ido, alegre. Yo no te quiero decir que a donde quiera que vamos nos abren la puerta excelentemente bien, pero son pocos los rechazos que hemos encontrado. Y regalos, me imagino que el día de hoy te van a llegar muchos regalos. No te pregunto cuál es el regalo que tú esperarías, porque me imagino. ¿El mejor regalo que preferiría Luis Walton? No, yo creo que el mejor regalo es que tengamos salud. Sí, ¿verdad? Sí, y que tenga salud a mi familia, mis amigos. Claro. Y ya lo demás, por supuesto, el otro regalo pasa a segundo término. Bueno, pues así las cosas, lo acaba de decir Luis Walton, ya sabemos cuál es el regalo que a él le gustaría. María, llevamos poco más de, bueno, llevan poco más de 10 días en campaña. ¿Te sientes bien? ¿Qué es lo que se ha recapitulado hasta el momento? Bueno, muy bien, muy contento. Hemos avanzado, ha habido propuestas, hemos escuchado a la gente, hemos caminado y muy contentos. Nos sentimos satisfechos con lo que hemos propuesto y lo que hemos recibido también de propuestas. En el ámbito turístico, como ya sabemos, el detonador de la economía, ¿por dónde van las propuestas? Bueno, mira, la verdad de las cosas es que nosotros no podemos apartarnos de otra situación. El turismo es lo único que nos puede dar una derrama importante para Acapulco y que de esa manera pueda disminuir la violencia. Aquí va a disminuir la violencia cuando haya trabajo, que haya una derrama económica. Por eso es muy importante que venga la inversión privada, que venga la inversión del gobierno, tanto estatal, federal, y que haya turismo. Si nosotros no logramos que haya turismo, no vamos a salir adelante. Uno de los servicios importantes para que haya turismo es el agua, justamente. Ya sabemos, hemos platicado muchas veces del agua. ¿Qué opinas de la intervención directa de Conagua con la Capaba? Bueno, muy lamentable. Muy lamentable porque es un organismo que depende del ayuntamiento. Y hoy que ya no tengan el control porque no tuvieron para apagar la luz, que esa fue la situación. El organismo debía 90 millones de pesos de energía eléctrica. Entonces, según tengo entendido, el Conagua dijo, yo pongo, según puso 60 millones, y creo que puso 15 el gobierno del estado y 15 el municipio, pero dijo, yo controlo. Yo me nombro al director de la Capama y yo tengo el control de ese organismo. Muy lamentable, muy lamentable que esté quebrado ese organismo, no debería de ser. Durante muchos años fue la caja chica de los gobernadores y posteriormente de los alcaldes. Hay que recuperar eso. ¿Se puede recuperar esta paramunicipal sin depender de la federación? Por supuesto. Sí, jurídicamente no tiene por qué depender de la federación. Es un organismo municipal. Y además, bueno, tiene que haber orden y tiene que regresar al ayuntamiento. Lo decía porque finalmente el servicio del agua es uno de los que siguen haciendo falta que se refuerce, por supuesto, en este municipio. En otros temas, o ibas a hablar algo más, en otros temas. ¿Qué opinas del yo soy 132 hoy por hoy? No sé si sea una moda, lo cierto es que hoy por hoy es el tema. Mira, realmente yo estoy asombrado, debo ser honesto. Lo que no pudieron hacer, lo que no pudo la Cámara de Diputados hacer, lo que no pudimos hacer en la Cámara de Senadores, que se abrieran las televisiones políticamente y un grupo de jóvenes de la Universidad Iberoamericana, yo diría que la más cara del país, a donde van jóvenes de clase media alta, porque es de las más caras, que ahí empezara esa situación. Y que este movimiento de los jóvenes hoy está en todo el país y que debo reconocer que también, sobre todo Televisa y TV Azteca, tiene ya más o menos como 10 o 12 días a partir de ese movimiento que están transmitiendo totalmente todo. Y qué bueno que el pueblo esté enterado y que al fin y al cabo el pueblo decida quién sea su gobierno. Incluso ya habrá cobertura nacional en los principales canales de televisión de esas empresas el debate de la próxima semana. Claro, y por supuesto, qué bueno para todos los mexicanos, que escuchen las propuestas, que vean a los candidatos, que razonen a quién le dan el voto. Eso es muy importante, pero que todos estén informados y que llegue a presidente de la República quien el pueblo quiera, a quien le dé el voto. Eso es lo importante, porque de esa manera todos vamos a estar bien. Y si realmente sucede lo que en las elecciones pasadas, que fueron muy controvertidas, pues quién sabe qué pasará en el país, porque hoy el problema social de la delincuencia, el problema de que no hay empleo, todo eso le afecta al país. Entonces necesitamos que haya una elección transparente. Y qué bueno que las televisoras están colaborando a eso. ¿Qué efecto tendrá este fenómeno del Yo Soy 132? ¿Tendrá un efecto en las elecciones en Acapulco, en este estado? Bueno, yo creo que en toda la República. La gente va a poder ver y oír las posiciones de cada candidato, las propuestas de cada candidato, y gente que no ha definido por quién votar, bueno, tendrá la oportunidad de analizar y va a votar por el candidato que quiera. Eso es muy bueno. Bueno, sin duda estaremos pendientes del efecto que se vaya generando y también entiendo yo que será muy importante el debate que se llegue a generar en una semana con los candidatos a la presidencia de la República. ¿Aquí habrá un debate, habrá una mesa de trabajo en Acapulco con los que aspiran a la presidencia de la República? No, yo creo que sí debe haber, por supuesto. Yo estoy, lo he manifestado, que en el momento que sea necesario estoy puesto. ¿Habrá uno con un grupo acá, no? Por lo menos que parece ser. Bueno, yo creo que sí, parece ser que lo organizan y iremos con toda... Si nos invitan, claro que vamos. ¿Qué opinas de los adversarios políticos? No, bueno, a mí me merecen respeto todos los adversarios políticos. Yo no tengo nada que criticar de ellos, cada quien está haciendo sus propuestas y el pueblo tendrá que elegir quién será su presidente municipal. Pero todos mis adversarios políticos me merecen respeto. Andrés Manuel López Obrador ha estado mencionando ahí quiénes posiblemente figurarían en su gabinete si es que llega la presidencia de la República. Luis Walton Aburto también, ¿ya tiene ahí algunas figuras? ¿Algún nombre en las listas? No, no, definitivamente que no. Mira, yo creo que eso es una situación muy distinta. Yo quiero ser presidente municipal y tengo muy definido. Yo aspiro a ser presidente municipal. No aspiro a trabajar en el gobierno federal. ¿Pero aquí? Aquí sí, aquí quiero ser presidente. ¿Y ya tienes algunos nombres para... Bueno, la verdad de las cosas, mira, sí tengo idea de algunos, pero no me he sentado a analizar totalmente. Yo sí quiero primero... ¿Cómo tienes, candidato? Yo sí quiero primero, no. Yo sí quiero... Por lo menos en el de comunicación. Bueno, yo sí quiero... Que compete. Quiero ganar y, bueno, posteriormente sentarme para ver. Pero ya tienes dos o tres nombres ahí. Sí, tenemos dos o tres ideas de cómo vamos viendo. ¿Alguno de los candidatos de los contrincantes podrían ser invitados? Si es que se ve enamorrecido a Luis Walton en el primer de julio. Yo creo que los candidatos no, pero gente de los candidatos sí. Yo te haría una pregunta, si me permites. Tú, cuando te casas, no invitas al que fue novio de la que va a ser tu esposa. No lo invitas, ¿verdad? Pues yo no. Ah, bueno, pues así es, así es. Lógico o viceversa, es el ejemplo que te pongo. Claro. Entonces, sí, pero la gente hay personas... Hay quienes sí, ¿no? Hay personas de los otros candidatos que son gente muy preparada, y que, por supuesto, los tomaremos en cuenta también. Bueno, pero bueno, nos hace pensar entonces, bueno, es que, mira, entiendo que ustedes van viendo también la estrategia y la dinámica de un equipo de trabajo, porque es bien cierto, a veces no se llega la gente con el perfil, ¿no?, a ciertas posiciones, y nada más es llegar por llegar. No, mira, yo creo que tenemos que buscar gente preparada. Aquí hay bastantes jóvenes, hoy no puedes comparar a un joven de esta época del 2012 a un joven de 1960. Es otra manera de ver las cosas. Hoy hay gente muy preparada, jóvenes, tanto mujeres y hombres, que hay que invitarlos, que quieran aportar a Acapulco, que quieran trabajar, hay que hacerlo. No se trata que vas a gobernar con tus enemigos, pero tampoco se trata que vas a gobernar con tus amigos. Bueno, pues, tiene que, hoy la situación de Acapulco es una situación que debemos verla con toda responsabilidad para buscar los mejores perfiles. Y un Acapulco que, si entendemos, merece esta atención, vino el presidente de la República hace unos días y habla de un nuevo programa para recomponer el tejido social. ¿Qué opinas de estos programas de los operativos? Demasiado tarde, pero qué bueno. Y creo que son nada más 100 millones de pesos. Bueno, lo que sea, bienvenido de inversión. Muy tarde, pero qué bueno que llegó. Pero con 100 millones, pues, no vamos a solucionar nada. Yo creo que ya este gobierno ya va de salida. Pero sí, aquí se requiere la inversión privada y se requiere la inversión federal, pero de inmediato. No podemos pararnos. Tiene que venir la inversión privada y la inversión federal, para que esto pueda mejorar y que llegue turismo. Insisto en eso, porque si no llega turismo, no va a haber derrame económica y la seguridad no va a mejorar. Bueno, pues, sin duda, uno de los temas hoy por hoy importantes y que nos interesan a todos los que aquí vivimos. Oye, ¿qué te dice Luis Walton Aburto, candidato a la alcaldía de Acapulco? ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Qué te dice la gente más cercana, el candidato, que vemos que te apoyan, que están contigo? Bueno, mira, yo creo que... ¿Son cuántos hijos tienes? ¿Perdón? Cuatro hijos. Cuatro hijos. ¿Qué te dicen? ¿Y ya jóvenes, no? Ya, todos grandes. Pues, la verdad de las cosas, yo, este es un proyecto, es un proyecto que tengo hace muchos años. Están chavitos, están jovencitos. Bueno, comparado conmigo, sí. Comparado contigo, ustedes son jóvenes. Pero mira, yo creo que este es un proyecto que tengo hace muchos años. Y yo siempre he venido manifestando que la política es una pasión. Pero es una pasión de servicio. Entonces, si tú la encaminas, esa política, esa pasión, a un servicio, te tiene que ir bien. Y nosotros hemos aspirado, por ahí dicen, bueno, ya te lo dije el otro día, dicen, bueno, Walton es la tercera vez que pierde y ahora va a competir otra vez. Pero lo que la gente no dice, o lo que la gente no sabe, es que nosotros construimos un partido político en Acapulco, que no existía y arrancamos de cero. Y hoy, en 11 años, ese partido es la primera fuerza política del municipio de Acapulco. Hemos crecido. Y yo te quiero decir con toda honestidad, en la elección pasada nos la robaron. Nosotros ganamos en la elección pasada. Que no nos dejaron llegar es otra cuestión. Si la gente en la elección pasada no hubiese votado por mí, yo solo me hubiera retirado. Bueno, si la gente no te quiere, pues ya vámonos. Pero no, la gente me dio el voto. Nosotros ganamos, no llegamos, pero hoy vamos a volver a ganar. Luis Walton Aburto, una vez más, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo vas a festejar? ¿Cómo vas a continuar festejando hoy tu cumpleaños? Vamos ahorita, ya vamos de festejo, vamos ahorita a... Cuarenta y... ¿cuánto? Seis tres. Cuarenta y seis. Seis tres. Seis tres. Sesenta y tres años cumplo. Felicidades. Muy contento y vamos ahorita con el pueblo, con la raza. No, pero ¿cuántos tenías? No, seis tres. Lo digo. Este, aún ahí frente a la Firestone hay un terreno y ahí va a haber un baile. Una comidona. No, no, comida no porque... Ah, sí, es cierto. No, con eso de que, mira, la verdad, las cosas sí queríamos comida, pero me dijeron no. Mira cómo se han enfermado en Tisla, en Chilpancingo, en Acapulco. Entonces, decidimos que cada quien lleve su lunch, mejor. Es una buena... Conjunto, refrescos, unas botanas y una bailada. Nuevamente, felicidades. Marco, gracias. Feliz cumpleaños. Gracias a ti por acompañarnos. Luis Walton Aburto, el candidato de PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, la alcaldía de este municipio. Gracias a ti por acompañarnos.